Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Hemos aprendido a corregir con amor Hemos aprendido a ayudar a los demás a levantarse Pero en el amor del Señor con humildad Eso es importante Vamos terminando y vamos terminando Hermanitos queridos Ya nos quedan poquitos días Y vamos tratando por ahí con este gálata Que nos ha dado Romano Esta palabra de este mes Ha sido para que cada uno de nosotros sea mejor Para que cada uno de nosotros Sin ningún miramiento Y no tengamos Uy, ¿qué me explican esto? No, clarísimo, clarísimo Y veamos hoy día Hoy día en Seguimos con Gálatas 6, 9 Y nos dice la palabra Hagamos el bien sin desanimarnos Que a su debido tiempo cosecharemos Si somos constantes Hermanos queridos Palabra de Dios Palabra de Dios, hermanos Hagamos el bien sin desanimarnos Es que hay tanto bien que le he hecho a esa persona Y no hacen nada Ni me saluda Chao Hasta aquí No, sigamos Sigamos, hermanito Por ahí tengo un amigo Que dice Mijo Que, ah Y dice que si no fuera por esta constancia La Trini Que estaba Yo no le contestaba el teléfono Y insistía Y volvía en la mañana Que aquí y que allá Era por tanto Ah Y ahí Era porque sabía que me iba a decir Que lo que estaba haciendo no correspondía Me iba a tirar la orejita Entonces Yo no le contestaba Pero insistía Insistía ese amor que estaba dentro Insistía Mucha gente me decía Ya, déjale No Gracias a Dios Veinte años casi Esta amistad maravillosa Isabel Un ejemplo De que Nada está perdido, hermano El Señor vino A levantarnos A Superarnos Y nada es más grande Que el amor y la misericordia de Dios Así que Hagamos el bien Sin Desanimarnos Que a su debido tiempo Cosecharemos Como si somos constantes Ahí yo le digo Señor Esa cosecha preciosa Es ¿Ah? Y cuántos más hermanito Cuántos más Mónica Hace rato que no la sacábamos Santa Mónica Dime Tremenda cosecha Su hijo Agustín ¿Por qué? Porque fue clarísimo en esto Hizo el bien Sin desanimarse Treinta años pidiendo Por la conversión de Agustín Y esos treinta años Agustín Para arriba Para abajo Mientras más Rezaba Mónica Más se descarrió Pero Mónica Ahí iba Seguía Seguía Hasta que En un momento dado El Señor Ya vamos Le da su rececita Y cambia San Agustín Doctor de la iglesia Tremendo Dispo Y lo único que pedía Mónica Era que se convirtiera Que volviera al camino Del Señor Así que en ese ejemplo Pongamos Galatas 6.9 Anotémoslo Hagamos el bien Sin desanimarnos Que a su debido tiempo Cosecharemos Si somos constantes Pidámosle al Señor Señor Ayúdame a ser constante En la oración En tu entrega Maravillosa Que no te defraude No te defraude Bendito amor, que me alimenta, bendita paz, que me sostiene, bendita luz, que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, que me alimenta, bendita paz, 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 bendita bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz, bendito amor, bendita paz, bendita luz.